Con mucho cariño Qué lindos, qué lindos son los rodeos En mis tie, en mis tierras colchaguinas En mis tie, en mis tierras colchaguinas Con guasos, con guasos muy rengacheados Que corren, que corren en la canchilla Qué lindos, qué lindos son los rodeos San Paco, San Fernando, Tancagua también, lolol Chimbalongo, Palmilla, los lindos y población San Paco, San Fernando, Tancagua también, lolol